Estarían, ¿no? ¿Qué narra lo hicieron en Chile? No, no, pero no. Muy bien. Bueno, muy bien. Welcome to today's vlog. I had to get all my tests done today. And you know that lockdown, it will happen again. Testé home, testé safe. And there's such an emergency. Don't walk out of the house. I what you need tobert and get tired. There are so many new clothes. No, no se nos ha dado la salud, pero no me da, me da, no me da, la salud con la salud, en la salud con la salud, mi hija de mi hija de mi hija, la salud, me da, mi hija de mi hija, así que me dio esta salud, hoy me da, me dio la púja y le dio por el tiempo, me dio un poco de café, y dime que tu me dio una una de la púlpita, cuando se pierda, tú puedes beber de la púlpita, No, 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 no. El puesto de color yellow, creo que la información por Instagram estaba utilizando la filtración de Instagram. Vamos, vamos. Vestas no hay trabajo, no, mı? Él trataba de hacer una filtración para brahma aveshnut. Su 책ija te dice que esto no puede cambiará la filtración de la filtración de la filtración enmayada por 3 a 4 años. Estuvo renovado pero no puedo cambiará la filtración del barrio. ¿A quién lo hizo? Tu sabes que hay que se hizo el fara. ¿Cuándo? ¿Qué? No lo haré. No me hagas en el vlog, me hagas con el cámara. Así que esto es lo que… En el momento de ir a la cámara, hay más consciencia. Por eso, aquí… ¡Vá! ¡Gracias! No me hagas en el vlog, me hagas. Me hagas, me hagas. No me hagas con el cámara. Porque no me hagas a nadie. No me hagas nada a nadie. Yo no me hagas con la cámara. Así que no me hagas con el cámara. pero si tú tienes que hacerlo pero si tu estupas el mood no tomas el chance o que llevo listo sobre todo lo que llevo listo lo que me parece algo y te parece algo en tu piel hay un eyeliner y te parece algo en tu piel en tu piel un poco de cara veamos a ver veamos no te pregunto este tipo parece un poco irá a viper van a ver si en las grupos ¿Cómo se sigue en la grupo? Hemos un pozo. Y esto es para las chichas. No, no. No, no. No, es para las chichas. Llegamos un nivel de la madre a suerte. Entonces, para la madre a suerte de la madre. Sí, para las chichas. No. No, no. No. No, no. Un saludo, ¿no? A veces komisan los dulces de mi chuchubu. Mír Pero es otras formas de escuchar los dulces de mi chuchubu. Como cuando me da tu libros de tu cocidad, siempre me ha dado se prendra en mis dulces. A veces yo la madre me llaman. Y a veces yo mi chuchubu, me llaman un buen hecho. No. Así que no necesitas coger una cabeza de la cabeza. ¡No pasa de la cabeza! Cómo es como el cabeza o la cabeza. Algunos hombres se han desgrado. ¿Por qué? Yo estoy desgrado durante el tiempo. ¿Vas a ver? ¿Puja jí, ¿por qué es verdad? Me siento triste. No, no, mi padre se hace desgrado. No, no, no. Es muy bueno. Si, si, me ha gustado mucho. No, no, no. 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 ¿Cómo se hace de sufrido el gato? No, no, no. Me siento. ¿Cómo se hace un saludo? ¿Cómo se hace un saludo? ¿Cuáles las que ayer conmigo? Ah, ¿no? ¿El señor presidente? ¿Cómo se hace que sufrido el sogar, ¿es un saludo? Envados en sufrido. ¿Vos una boca bajando? Sí, ahora tengo que ser de desgrado. ¿No puedo vernos de desgrado? Claro, no puedo vernos de desgrado. Cómo en sufrido el sufrido, que significa que el día de puja es el día de bat. 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 en la carapa de 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 Puebla de mi nombre. Puebla de las policías y donde están están. La policía dice que están de pronto. Maa Prasad, a los niños están ayer y los que los pares van a ver. Los que se van a jugar en casa. Hay grandes plotas y hay que jugar a casa. Maa Prasad, ya que no, mientras se van a maa prasad no. No, maa no. Hoy estamos aquí, pero las personas llegan a todos lados. Las personas llegan a todos lados. Las personas llegan a las plantas. Pero no podemos mover a las manos. Hasta la manzal. Yo tengo que ir a la pan. darle bien en tu cuerpo, son vidros en el bosque, ¿verdad? es muy bien en mi corazón es más que denigrable en la flor y en el bosque es más que el bosque o en su bien es muy bien nos vamos a dejar los albarros nos salieron junto a mi tiene esto sigue me tiene gracia si siempre me gusta te instigas tu le darme al empezar tiene un ribos albarros el gas chip es como estamos en la 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 ¿Qué es lo que me hacía? Cuando se dice que no tiene suprimikan en suprimikanse, no, no tiene suprimikan, pero que no tiene suprimikan en suprimikan, pero no tiene suprimikan. ¿Te lo sabes para que el padre se llama? Cuando me llama a todo la un padre, él le dice que no tiene una barba, a todo el padre le dice que suprimikan. no si quieres ver ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!